Te va a encantar vivir en Malibu, Grace. Seguro. Y háblame de las muñecas de aquí. ¿Les interesa la ciencia? ¿La educación superior? ¿Las artes? Todo eso. Mira esto. Un gato que hace breakdance. ¿Qué? ¡Gracioso! Oye, ya sé lo que parece, pero sí tenemos pensadores profundos en Malibu. ¿Deportes en televisión? ¿Gustar a mí? No siento mis piernas. La gente necesita dejar sus pantallas y estimular sus mentes. O por lo menos dejar de ver tantos videos de gatos. Si tan solo hubiera una tienda de alimentos para la mente, un lugar con juegos y juguetes que enseñaran realmente sobre ciencia. Si tú quieres hacer la diferencia en Malibu, abre un spa para perros de bolsillo. ¿Verdad, Brunilda? Barbie, mira. ¡Qué coincidencia! Les sorprendería lo frecuente que pasan cosas así por aquí. ¡Bienvenidos, amigos! El salón científico de Grace abre sus puertas al público. Oh, bueno, es temprano. Estoy segura de que el lugar estará repleto muy pronto. No lo entiendo. Ni un cliente a la vista. ¡Hola, Grace! ¡Ah! ¡Me encanta la nueva tienda! ¡Gracias! Déjame mostrarte algunos divertidos juguetes científicos, como este acelerador de partículas de brillo. ¡Ah! ¡Es tan educativo! ¡Oh, oh, oh! ¡Miren esos mini zapatitos de tap para gatitos! ¡Ay, adorables! ¿A ninguna persona de aquí le interesa la ciencia? Lamento haberme perdido la inauguración, Grace, pero Townie de verdad quería ganar la triple tiara. Tienes razón. Yo también. Barbie, estoy empezando a pensar que a los malibusenses no les importa la ciencia. Solo necesitamos correr la voz. Bienvenidos todos al Salón Científico de Grace, la tienda número uno de Malibú para todas las cosas de ciencia. Soy Grace. Y si les encanta aprender, floten hacia acá. Clonen a su propio T-Rex con el kit de DNA de dinosaurio. No te preocupes, Rexy. Haremos un mejor amigo ideal para ti. Y tendrán horas de diversión con este mini reactor de fusión en frío que también hace malteadas. Y no olviden que también tenemos entrega inmediata. Gracias, Drone. El Salón Científico de Grace. Aceptamos efectivo, cheques y, por supuesto, plástico. Barbie, el comercial incrementó las ventas en un 125%. Y convirtió a Malibú en un lugar de fanáticos de la ciencia. ¡Excelente! Hasta Raquel compró un kit de construcción de robots. Raquel, te ves fabulosa. Dime algo que no sepas. Mejor es en televisión gustar a mí. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!